Que fue un asunto que pasó con Elber Sánchez. Llegar a Santo Domingo para hacerte el video, ahí fue que yo me di cuenta que él me habló mentiras. Lo que pasó fue que yo estoy en la vega, full, porque querido. Nos subimos para Santo Domingo. Pero realmente él fue muy respetuoso, es la manera en que terminamos. Y si para tú ayudarme con el niño, yo tengo que darte mi... Ponos mi ayuda. Bienvenido a este espacio, llega gracias a mi gente, full loco, full loco la vuelta mi gente. Aquí tenemos tres laticas, pero nos vamos a ver, dos nada más. Porque con dos laticas de eso no está rolai. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tiene que dejar par de pesos, porque la tipa tiene su cuarto. La única tiktoker que yo veo que tiene su cuarto. Tenemos el día de hoy a Jony Pérez, señor. Le aplauso. Coño. Una gente con un tanto cuarto le va a dar ese aplausito. Jony, bienvenida. ¿Cómo estás, corazón? Bien, gracias. Me alegro. Mira, el día de hoy estamos involucrados. Bien, bien. Un poquitito fuerte, pero vamos a... Sí, date un trago. Quiero que te lo puedo meter. Vamos con tus inicios. ¿Cómo tú eras de niña? ¿Cómo fue tu infancia y todo eso? Yo de niña era cristiana. ¿Cristiana? Nací en un lugar cristiano. Ok. Mi mamá cristiana, mi papá también. Siempre iba a la iglesia, siempre cantaba en la iglesia, danza y eso. De chiquita siempre así. Ready. Yo también iba a la iglesia. Yo siempre he sido un niño bueno. Entonces, tus inicios en TikTok. ¿A qué edad tú entras en TikTok y cómo fue? ¿Cómo tú te adentras en TikTok? ¿Cómo tú conoces la plataforma? Conocí a TikTok porque ya estaba como que ya se cansada de postear en Instagram y en Facebook. Y como que nunca pasaba como nada y siempre hacía mi contenido y todo. De repente veo que una amiga mía de Punta Cana está haciendo TikTok también. Y me manda los TikTok como que me lo comparte. Y comenzó a ver la aplicación. Y yo la tenía. Yo subía video y yo ni sabía. Videitos así de cosas. Dije, pero yo me puedo poner en serio a esto. Y comencé a hacer video normal, chilling. Todos los días subía video, todos los días subía video. Y un día, un novio que yo tenía me dijo, ¿cuántos seguidores tú tienes en TikTok? Él es americano. Yo me quedé como que déjame ver y entré. Yo tenía como mil y pico de seguidores. Le dije, ¿tantos seguidores? Y él me dijo, si llegas a 10 mil seguidores en TikTok, te pongo una página web. Ok. Y ahí yo comencé a meterle más, a subir video para llegar a esos 10 mil seguidores. Ok. Tú sabes que tú tienes un contenido bien interesante. Que es las cosas de los seguidores y la vaina. Entonces, ¿cómo tú descubres ese contenido y tú dices, venga, que por aquí que me voy? Cuando comencé, como te dije, en esa meta que tenía de los 10 mil seguidores, comencé a subir videos normales, triviales. Y la gente me comenzó a comentar, nueva seguidora, nueva seguidora, nueva seguidora. Y yo, como no tenía un contenido como tal que mostrar en ese momento, comencé a responder con los comentarios. Respondía con videos los comentarios. Y hubo un día que me comentaron hace mismo, por seguirte, conseguí como 700 seguidores. Y yo le hice un video a ese comentario y la gente se volvió loca y por ahí seguí. Ok. Mira qué orgánico salió eso. Entonces, para que la gente sepa un poco más de ti, tu orientación sexual. Porque en las redes yo veo que te comentan, te preguntan si tú eres leviana, si tú eres bi. Entonces, aclárenle eso a tu público. Fue loco a la vuelta. Déjame beber otro chingo. ¿Por qué me pongo así? Realmente yo soy hétero. Ok. Hay muchas clasificaciones realmente de sexualidad y todo. Pero a veces el fin que Dios te tiene no es un hombre. Y al final todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Bueno, hasta ahora nunca he tenido una relación con una mujer como tal. Pero tampoco me cierro realmente. No me cerraría tampoco en un futuro. Hay cosas que solamente Dios las sabe. Tú sabes que en estos días... Voy a entrar como fuerte. ¿Sabes que en estos días en las redes se vio un video y una polémica que es raro? Primera vez creo que te veo en polémica. Que fue un asunto que pasó con Elber Sánchez. Mi hermano Elber Sánchez. Lo quiero mucho. Y yo también. ¿Qué fue un asunto de que tú le pasaste unas luces por intercambio? Y bueno, vamos a escucharlo de tu palabra para que yo no abunda mucho. ¿Qué fue lo que pasó con Elber? No, ustedes saben que yo vendo luces de neón normal. Y cuando explotó me fui viral, gracias a Dios, con mis luces de una vez. A todo el mundo le gustó. Y comenzaron a escribirme. Uno de los primeros que me escribió fue él. Eso fue en mayo que me escribió. Y yo de una vez porque me emocioné. Elber realmente, el que no sabe quién es Elber, Elber es una figura que se ha ganado su puesto. Él seguro no sabe quién es Elber. Bueno, seguro él no sabe. Entonces, nada, de una vez se lo preparé en su caja súper rápido y se la envié. El fin es que pasan días y pasan días. Él me hizo una historia y después de ahí como que se estaba mudando y que esto, que cumpleaños de la niña. Pero iba pasando ya un mes y pico, casi dos. Y yo, ya yo fui a Santiago dos veces. Le envié el paquete a La Vega. Y siempre me pone como un cuento. Llegó el momento que yo me di cuenta que él me estaba mintiendo. Ok. Me estaba mintiendo. Y yo dije, espérate. Dije, le voy a dar tal lunes, a ver si en verdad es esto. Porque me dijo que había un video que él hubiera grabado y había una segunda parte. Y yo, ah, porque lo suba. Cuando, nada, pasaba una semana más y no subió ni la primera ni la segunda. Y yo dije, espérate, yo voy a subir mi video yo. Porque realmente yo soy emprendedora. Yo he conseguido lo que tengo con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mis horas dedicadas a lo que yo soy y a lo que quiero tener también. Para que tú vengas a ponerme como quien dice de mojiganga. Y yo hice el video yo. Yo dije, así mismo, como está por ahí el video, lo hice porque realmente me sentí mal. Y también me escribieron mucha gente también. Lo que pasa es que son cosas que yo no puedo exponerlas. Pero me escribieron mucha gente que me dijeron, colega, estoy de acuerdo con usted, me pasó lo mismo. Es un delirio. O sea, que los TikToks están acostumbrados ya. Sí, hace eso. Y hay más gente por ahí que me han cogido luces de neón. Pero no voy a coger eso de mi negocio para eso. Y no, y no. Entonces no me gustó realmente. Hice el video. Pero también puse en el video mi respeto hacia él. Tampoco fue. Ok. Una cosa. Tú llegaste a ver un video o una historia con las luces pegadas o algo. Sí. Él me envió una foto que él la estaba instalando. Ok. Las luces. Y me dijo que te la estaba instalando, que no pudo. Mira la foto ahí, mira. Él me mandó esta foto, mira. Que estaba instalándola. Mira. Que no hubiera podido. Pero eso fue en junio. Ok. Bajito del 12 de junio. Que la estaba instalando. Todavía ya era a finales de julio. Y la instalación, lo que te digo, era como una manipulación. Yo dije, espérate, pero nunca la va a instalar. Entonces, realmente. Está bien que uno está produciendo, gracias a Dios. Pero igualmente todo es una inversión. ¿Cómo tú me vas a poner como de relajo? Y también soy influencer. No, y cuando a uno le quieren ver la cara de pendejo, ¿cómo entiendes? No, no, a mí no me van a ver mi cara de pendejo con mi negocio. Si hubiera sido a mí misma, algo como tal conmigo. Pero con mi negocio, algo nuevo que yo estoy emprendiendo, Neverland. You no go, no, Neverland. No va para ningún lado. Entonces, antes de tú hacer el video, tú llegaste a tirarle a él, preguntarle a fulano, ¿qué pasó con esto? ¿Cuándo tenemos el video? Porque para tú tomar una acción así, tiene que haber, tú me entiendes, un mensaje antes de él. Claro, él me dijo que sí, que le iba a subir. La última vez, él me dijo, ese fue el último video que yo subí. La última vez, él me dijo, ya están montadas. Me dijo con su voz. Me dijo, ya están montadas las luces, nada más tengo que esperar llegar a Santo Domingo para hacerte el video. Ahí fue que yo me di cuenta que él me habló mentiras, porque él me hizo enviar las luces a La Vega. Ok. Yo dije, espérate, que este no va a subir ningún tipo de video. Y después que yo le pregunté eso, que él me dijo que ya estaban entradas, pasó una semana y pico. No fue tampoco de una vez. Y digo esto porque hay mucha gente que comentaban que Johnny estaba buscando sonido, que debió de escribirle antes de él. Entonces, si ella le escribió que ahí está la conversación, tiene todas sus razones. Yo le hago 20 videos. Mira. Yo te mando a la policía. ¿Puedo ponerte audio? Dale, claro. Oye. Oye, ahí yo le escribí, yo le escribí. Pero, Elber, mijo, ¿para cuándo es el video? 18 de julio. Mira cuándo fue el video. Fue ya finales de julio, veintitanto por ahí. Le dije, Elber, mijo, ¿para cuándo es el video? Yo pensé que tú eras más fiel con tu palabra. Y él lo que me dijo fue lo siguiente. Chula. No, lo que pasó fue que yo estoy en la vega. Full, porque que iría. Nos subimos para Santo Domingo, nadie que iría y se fue ella. Pero ya, esa luz se está montada. Tengo que ir a mi apartamento allá en la capital y grabar todo el guapo. Disculpa. Y yo no le di a nada, le mandé un sticker. Pasaron pelas de día. Mira, veintidós de julio. Lo voy a hacer es publicarlo a dos partes. La primera parte es veintitrés de julio. De acuerdo, veintinueve de julio. ¿Me entiendes? Ahí fue que él me pidió el precio de la luz. Se va a pagar porque le dio el video. Ok, cuando le dio el video. Pero nunca hubo nada. Nunca hubo indicio, ni una historia, ni nada. Estoy en esto y yo, coño. Entonces, aparte de él, tú dijiste, hay más tiktokers que sigan, ¿cuántos? ¿Qué otro tiktokers te haya quedado mal? Tú loco, me estás poniendo a hablar mal. ¿Qué otro tiktokers te hizo quedar mal con tus luces? Una chica, yo ni la conocí a ella. La conocí cuando me escribió en Instagram. ¿Y ella te escribió para que le haga un intercambio? Para que le gustaban las luces, así, para que escribí todo y eso. Ok. Pero, realmente, esa otra que dio la bendiga y la guarden, realmente no hago colaboraciones con ella jamás. Ahora, de que mandó a hacer la cosa, es un disparate ahí. Pero realmente no sé ni siquiera si tú la conoces a ella. Tú mencionas el nombre, Bessy. ¿Cómo que se llama, Peña? Porque yo no sé cómo se llama bien. ¿Yariel, cómo es? Yeribel. Yeribel, sí, claro. Ella está embarazada. Sí, sí, Yeribel de Santiago. Y quizás por eso, todo era por el embarazo, ¿no? Que el embarazo. Esa era otra que se estaba mudando. Ok. Perdón. Otra más que se estaba mudando, que el embarazo, tres meses también. Ahora que envió hace una luce por ahí, ahí publicó una historia. La única persona que con mis luces de neón me han quedado así bien, con lo que me han pedido y con lo que hemos quedado de acuerdo, fue la Niki y Damien. Sí. Y Alex, sí, Alex también hizo su video. Pero Diki, así, así. Yo tengo un regalo de luces, regalos. Para así, imagínate, uno no puede coger esos de chiste. Está hablando de todo el mundo. Entonces, sí, también es serio. Coño, los TikTokers tienen que manejarse porque después, cuando pasan situaciones así, hay marcas y tiendas y personas que les cierran la puerta a todo el mundo. No, y hay gente que no lo saben como tal, pero Honey Creativa, mis luces de neón, es una marca como tal. De eso yo tengo mi página web. Ok. Que la gente puede entrar a comprar en línea. No es algo como que, ah, estoy viniendo por Instagram ahí, esa lucecita. No. No viene bien hecha. Y que, al fin y al cabo, yo estoy empezando con mis luces de neón, pero no se sabe a dónde yo llegue con esto. Estoy empezando, o sea, yo necesito tu apoyo ahora. Y si tú me dices esto, pues vamos a darle, vamos a trabajar, porque yo también soy chévere. Y prácticamente somos compañeros, porque tú también eres TikToker. Exacto. Entonces, hay un video que dice, eh, Elbel y Katie querían que yo ponga el video en privado. ¿Es cierto? Oh, mi amor, su esposa le iba a defender, ella me escribió en privado. Te escribió, mira, borra el video. No, como que, porque si su esposo me pagó, yo no borro el video. Yo ni me recuerdo todo lo que ella me escribió, porque yo no me la respondí a ella, porque yo debería de quitarlo. Yo, bueno, yo no sé qué más ella me escribió. Ahí está todo lo que ella me escribió por Instagram, diciéndome que le elimine, como que quite esos videos. Pero realmente, esos videos no se van a quitar. Ese es parte de mi contenido, porque si es neón, es neón. Y ese video debió hacerse. Es más, ese flujo no debió llegar. Esas visualizaciones no debieron llegar por una controversia, debieron llegar por lo bien que se hizo el trabajo. Y ya. Exacto. Más nada. Así que no me pidan que quiten ningún video, porque esa es mi página, esa es mi cuenta, y yo hago lo que yo quiera ahí. ¿Verdad? Chambonean sus almas para matarme. Diablo, los títulos que son el diablo. Entonces, aparte de eso, tú has tenido roce con varios influencers, o te lo hago en forma de pregunta. ¿Tú has tenido otro roce con otro influencer fuera de cámara que la gente no se haya dado cuenta? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Ok. Vámonos con los monetarios. En el principio de esta entrevista dije, algo que tiene su efectivo. O sea, un trabeto. Fue loco la vuelta, señores. Tus ingresos mensuales, ¿en cuánto andan? Yo veo que tú tienes una vida bacana. La única tiktoker que yo veo que es montada. ¿Qué otro tiktoker está montado? ¿Una? ¿Navi, Frinzi? ¿Cuál otro? Yo creo que ya. Que tiene su jipeta, tiene casa, tiene de todo. Entonces, ¿en cuánto andan tus ingresos mensuales? ¿Cuánto tú te buscas mensual? Y, por ejemplo, si es de tiktok, si ahora con la tienda de neón. No, porque realmente yo... Esta no es la primera cosa que yo tengo. Este vehículo. Y yo lo tengo desde antes de vender mi luce de neón. Uh-huh. ¿Pero tú tenías otra? La Cherokee. Uh-huh. Pero que yo la tenía sin antes de la luce de neón. Por eso te digo, que ¿de dónde vienen? Si de tiktok, si de otro negocio, si de la luce de neón. Entonces, viene número uno de mis inversiones. Ok. Con tiktok, yo conseguí un flujo de efectivo muy bueno. Que la mayoría de influencers también lo tienen, pero no se saben manejar. Yo lo que hice fue que del dinero que yo estaba recibiendo de tiktok, invertí en plataformas digitales, número uno. Hay mucha gente que tiene miedo a eso, pero yo he invertido en criptomonedas. Ok. También he invertido en negocios como Incruises, que es un negocio de cruceros, también. También he invertido en TDC, TLC. Eso a la gente no le gusta. Yo he invertido. Ahora mismo no estoy, pero saqué mi beneficio de eso, realmente. De GoArbit, también saqué mucho beneficio en su momento. Sí, yo te confío. Sí, GoArbit. Y toda la gente que me escribía en Dicke, confía en GoArbit. A mí, yo te comparto de gente que rompé la boca. Hubieron muchos que me dijeron, confía. No hay GoArbit, realmente. Es bueno, lo que pasa es que la gente apuesta demasiado y después que consigue quiere seguir reinvirtiendo y nunca saca el dinero. Ok. De hecho, en el momento que pasó la baja que pasó en GoArbit, yo perdí como mil y pico de dólares, porque era lo que tenía River, la plataforma. Pero más o menos, ya tú pierdes mil y pico de dólares, pero ¿cuánto tú le habías sacado más o menos? Uf, un par de pesos bacanos. Más o menos, un montón. No hay que hablar, un par de pesos. Un 10 mil dólares, un 15 mil. No, no tanto. Yo le saqué como menos de 8 mil dólares, pero le saqué. No, pero un menudo. En verdad, porque fue un momento. Y el que puede invertirle y sacar ahí eso, nada más el que sabe lo que es. Ok. En un sentido. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad que tú habito? Juntos. Tú dices, el diablo. ¿Tantos millones? ¿Cuál es la mayor cantidad? Que tú dices, el diablo, yo tengo esto en mi cuenta. Yo he tenido mucho dinero, en verdad, gracias a Dios. Pero juntos, juntos, así. Ahí que yo no te puedo decir realmente. Eso no es nada. No te puedo decir y que así realmente. No es por mí, es por tus seguidores. Te puedo decir en un año. Te puedo decir en un año, más o menos, ¿cuánto me he ganado? Más o menos, ¿cuánto? En un año yo me he ganado más de 50 mil dólares. Para decirlo así, normal. No, y se cree. Y te lo digo porque en ese año que fue el 2022, nada más para yo sacar la Cherokee fueron 17 mil 300 dólares que di. Ok. ¿Tú me entiendes? Por eso puedo decir que el 2022 fue uno de mis mejores años. En verdad. Creo que gané más de ahí. Ok. Gracias a Dios. Entonces, tus gastos mensuales. Ay, Dios. Ahora están bajando un poquito. No, ahora están bajando un poquito que tú te mudaste. Sí, porque me mudé donde yo vivía yo. ¿Tú vas a mamá? Claro, porque era más costosa la renta. Oh. Y el estar en un lugar como el que yo estaba, también el mantenimiento, que estaba en San Cristóbal, que tenía que bajar para acá todos los días, el combustible. Que ahí voy, hay un video por ahí que la loca, nada más de depósito dio 85 mil. 85 mil, pero es la gente que no le dé su gana. Tus gastos mensuales, ¿en cuánto andan? Bueno, 100, 100 y algo. Así. Claro, porque yo pago mi guagua todos los meses. No, no, me río porque mi hijina me abrió los ojos, como coño. Sí, pero yo pago, todo lo que yo pago, lo pago yo. Yo no tengo ningún patrocinador. Ok. Yo me pago. ¿No tienes ningún colaborador? No, yo no tengo un colaborador en ese sentido. Mi colaborador es ETA. Ya, se la ha vuelto, mujeres, empodérense. Y Dios, que me ayuda y siempre le pido a Dios para orando con mi cosa. Amén, papá Dios, ya yo estoy cansado de ser el mejor guerrero. No. Ya yo quiero ser el hijo favorito de Dios. No, no es así, taca. Ponerte al plan que tú tienes, decirle, papá Dios, aquí voy contigo. Sí, claro. Y ya, así sí. Entonces, háblame de la mudanza. ¿Por qué tú decides mudarte a Santo Domingo, finalmente? Número uno, yo no tengo el paso rápido, porque yo vengo prácticamente todos los días a Santo Domingo. Ya. Eso es indo y viniendo. Por el negocio, por instalaciones que me piden. Antes de eso, porque venía al gimnasio aquí a veces. Venía, una vez me apunté en el Hotel Jaragua, en el gimnasio, para vivir la experiencia. Ya, polomano. Claro. En el Hotel Jaragua, ese ejercicio. Entonces, era como un lío. No es Marfi. Porque pensaba que iba a decir, es Marfi. Es decir, no es Marfi, está en Cristo, ¿vale? No, mira, lo que pasa es que a veces, igualmente se gasta el dinero a veces. Ok. Vamos por ahí. ¿Cuánto tú pagabas de gimnasio en el Jaragua? En el Hotel Jaragua. ¿Cuánto tú pagabas de gimnasio en el Jaragua? Bueno, para inscribirse al gimnasio, tú tienes que pagar 200 y algo de dólares. Ya. Pero, ya la mensualidad serían como 175 dólares. Y tú tienes el gimnasio, tienes la piscina, tienes la cancha de tenis, tienes las áreas, lobby, tú puedes participar de todo, prácticamente. Nada más no quedarte a dormir. Ya, polomano. Y ya. Entonces, ok. La decisión de mudarme. Vamos con el video, que ya la decisión tú dijiste que porque tenías mucho compromiso y vaina aquí en Santo Domingo. No, y también, y también, al fin y al cabo, San Cristóbal todavía es una de las provincias que están súper, pero subdesarrolladas de aquí. Sí. Yo hice mi tiempo ahí, pero llegó el momento de que ya yo tengo que salir de ese lugar. No, y realmente, diga lo que digan, Santo Domingo es Santo Domingo. Y estaba pagando una renta también, por privacidad, por todo, por muchas cosas muy altas. Y al fin y al cabo, como tú viste el video que yo hice, me estaba quejando porque no estaban cumpliendo con eso. ¿Cuánto tú pagabas renta? 28.700. Ya, polomano. Y para ser San Cristóbal está caro. Verdad, que está caro. Entonces, era como que por la privacidad, por la seguridad. Y al fin y al cabo, pues no da muchas gracias de eso. No me sentía contenta. Y decía, sí, vení para acá. Ahora pago menos de casa, más comodidad. Estoy en Santo Domingo, sé que el aeropuerto, todo bacano. Porque Santiago, ¿qué es Santiago? Yo fui una vez, yo he ido varias veces a Santiago, pero he ido de paso. O sea, voy rápido y vengo de una vez. Pero hace uno, perdí la madre, yo fui a Santiago y duré como dos días y yo me enamoré de Santiago. Y dije, yo tengo dos pesos en los bolsillos y me mudo para Santiago. Porque incluso la vida es más barata, hay apartamentos que tú consigues en Santiago en 15.000 pesos. Que aquí tú lo consigues, para tú tener un apartamento así, de lo que tú consigues en Santiago en 15.000, tienes que tener 30 o 40 aquí en Santo Domingo. Exacto. Entonces Santiago es la vuelta. De hecho, el deseo de mudarme, de mudarnos, porque vivo con ella. ¿Con ella quién? Porque ella no está viviendo en cámara. Con Afropiña. Afropiña, ok. Afropiña. Ok. Entonces el deseo salió de Santiago, de mudarnos. Por las dos veces que fuimos para allá, decidimos mudarnos, moverlo de San Cristóbal en un sentido. ¿Pero por qué mudaste en Santo Domingo entonces, y no en Santiago? Porque yo busqué, Santiago me gustó, porque realmente cuando fui hice dinero, en un sentido. La gente me cayó arriba, todo el mundo que yo lo hice de neón, la aceptación fue buena. Pero cuando me metí a Google, que le dije ya pongan Google, ¿cuáles son las provincias posicionadas? Número uno aquí en República Dominicana. Santo Domingo está el primero. Bueno, lo que te digo, Santo Domingo es Santo Domingo, sea lo que sea. Santiago, ¿para dónde me voy? Para el centro, para donde está. Sea lo que sea, Santo Domingo es Santo Domingo. Para donde estén los ingresos más altos, ahí, ¿eh? Y decidí venir para acá mejor. Entonces, ¿28 mil tú pagabas? ¿Cuánto tú pagas aquí? 20. 20. Y yo vi el video del apartamento. En modo penhance y todo. Póngamelo ahí. Es un apartamento chulo. Está bonito. Qué barato está. Muy lindo. Entonces, si tú tendrías que decirle algo a la Jony de antes, ¿qué tú le dirías? No le bajes, mami. Que tú vas bien. Y yo sé que tú lo vas a conseguir. No le bajes. Eso nada más me diría a mí misma. Aunque tengas miedo, aunque estés en baja, aunque te sientas debaratada, tú vas a ser grande. Ok. Tú lo eres. Eso me diría. Entonces, ¿tú qué mencionas afropina? Piña. Afropiña, ¿verdad? Sí, sí. Tiene la emoji de piña. Sí. Tú sabes que yo buscando en TikTok, pongo Honey Pérez y me pone, Honey Pérez se besa con afropiña. Mira aquí. En el bucadol. O sea, eso es lo que la gente buca. Al ver a ustedes juntas, la gente interpreta de que ustedes son pareja. Tú eres linda y yo estoy rubia. No pensamos eso. Entonces, ¿cuál es la relación que tú tienes con afropiña? En verdad tenemos una relación súper estrecha. ¡Uuuh! Pero dentro de nuestra relación también hay límites. Ok. Porque somos muy buenas amigas, compañeras de trabajo. En cierto momento nos dimos cuenta que el morbo vende demasiado. Entonces, como ella es linda y yo soy linda, comenzamos el video, estábamos virales y pasaban cosas. Pero ni siquiera nunca nos dimos un beso. Eran como reflejos de cámara. Nunca nos besamos, ni siquiera así. ¿Tú estarías con una mujer o te ha llegado en el... ¿Sabes? Porque prácticamente yo he notado que todas las mujeres tienen como esa psicosis de que... ¿Puede ser que yo un día esté con una mujer? ¿O tienen ese... Ese como... Como esa duda de... ¿De qué pasaría si yo estuviera con una mujer? ¿Tú has tenido ese pensamiento de que, coño, a mí me gustaría probar? De hecho, hay unas cuantas pretendientes, pero una en específico, que a esas mujeres ponen a unos raras. Uno ni sabe qué pensar. Que loco, tenemos una pregunta así. Oye, estas mujeres ponen a unos raras. Vamos a adelantar la pregunta de Full Loco, porque ya las cosas están a ese nivel. Con Full Loco tenemos un par de preguntas. Bien interesantes. Full Loco es la vuelta, señores. Está vacía la dola teca. Le hemos dado en la madre. Me Full Loco. También Full Loco. Entonces... Una tiktoker que te desmolvo. Que tú dices, coño. O una influencer que tú dices... Yo no soy de ese lado, pero yo por ella me viro. La Nikki. La Nikki. Demasiado linda, mi niña. Tú eres, Dios te bendiga. La Nikki, vale. Hasta yo me viro por la Nikki. La que esté contigo. Dios la bendiga, bebé. Usted. Una bicochita. Monique mía. Tiene que mencionar... Hey, Full Loco se pasa. Hey, Full Loco se pasa. Pero Full Loco es duro. Tiene que mencionar a tres tiktokers. Que antes eran duros. Que ya no están de nada. El señor reprende el... Se fue un loco, no yo. Gracias, se fue un loco y no yo. Pero ahorita dicen que yo sí. Bueno, en verdad... Vamos a morigarlo ahora. Yo no sé qué te pasó. En verdad, ¿quién es? ¿Quién es así? Ayúdenme. Es que realmente yo no soy muy consumidora de contenido. Yo soy más creadora. Yo no paro de que así, pero tengo mi gente. Entonces no me recuerdo de que así. Porque tú sabes que los que están en el paradiso, lo que uno se pasa viendo. Ya los que están desaparecidos, yo me recuerdo los que están desaparecidos. O sea, no sé. Pero había una niña que ya me salía mucho antes. Y ya no, una blanquita ella. Pero es que no me sé ni su nombre. Ella está verificada y todo. ¿Nali? No. ¿Cómo que ella se llama? Ella hacía muchos videos que me salían mucho. La verificada. ¿Melissa Sando? Yo creo que sí. ¿Melissa Sando? La que decía... ¡Pam! ¡Pam! ¡Minus Mina! Y me gustaban sus videos, pero no me salen ya. No me salen. Ella, que yo la veía mucho. ¿Quién más? El Narizú. ¿Víctor? Víctor. Víctor me salía mucho antes. Sí, Víctor está... Víctor ya como que chancharolán, chanchanchan. Y el mismo Elber, ¿por qué dime? Él se quedó prisa. ¿Pero Elber es el mejor tiktoker de este país? Él lo es, pero está prisa. Bueno, él lo dice, él es el que lo dice, pero... No, en verdad está como... No, él es duro, pero antes me aparecía mucho en Para Ti. Y de hecho, ni ahora que estoy hablando de él, como quien dice, que hablé de él una vez, no me aparecen, en verdad. Sí, él... I don't see him in nowhere. Él tiene mucho que no me aparece, sí. Ah, bueno, que me tiene bloqueado, pero... De la cuenta que yo estalqueo, no me aparece tampoco. Una cosa. ¿Qué tú no harías por amor? ¿Qué yo no haría por amor? Meterme con un hombre que está desgranado, lamentablemente. ¿Por amor? No. Ya yo pasé ese momento, intenté, y no. Pero es raro, mujeres como tú, así, independientes y empoderadas. No, entendí, entendí el tiempo que me ha tocado a mí estar donde estoy. Entendí que yo estoy preparándome para un hombre, ¿me entiendes? Para una mujer. Que estés ready, con todo el power, también igual que yo. Yo no ando... ¿Tú me habías también publicando gente? No, no. Porque yo me estoy preparando para mi persona perfecta. Yo quiero ser perfecta para esa persona. Ok. Y cuando mi tigre llegue, yo tengo que llevarlo para aquí, para allá. Que si tenemos que salir, no sea en el vehículo de él. Que si tú tenemos... Tú no tienes casa, la casa tuya, vamos para la mía. Ok. Pero tú también tienes que reunir las condiciones. Real. Y muchas veces, cuando el hombre no tiene las mismas condiciones que tú, o se siente al menos, o dice, no la voy a buscar para que no crea que por sus seguidores, o no voy a hacer esto porque no se la voy a dar porque después piensa. Y me ha pasado mucho eso, entonces, al fin y al cabo, yo soy humana, yo siento y me enamoro. Ok. Ok. Entonces, yo no quisiera que por ese tipo de cosas, pues mejor no. Tú estás muy bueno, tú estás bien, yo te gusto. Ah, hay mucho más que yo también, yo le gusto. Eh, nos saltamos una pregunta full loco, pero aquí esto está verdaderamente orgánico. Coño, qué color más lindo, cogí el azul y el verde. Está duro. ¿Qué es lo más atrevido que tú has hecho que tú has... Coño, se me saltó una... ¡Un espagueti! Es el full loco, es el full loco. ¿Qué es lo más atrevido que tú has hecho en la intimidad? Que tú dices, coño, me pasé ese día. Bueno, en la intimidad. ¿Y por qué el full piña se muere? Lo que muere de la risa. Bueno, pues contigo. Sí, sí. El full piña muere de la risa aquí. El full loco. Oye, el full loco le echan toda la culpa. No, realmente yo no he hecho cosas así muy locas en el amor, pero en la autovía, como quien va para... En la autovía, la autovía era de Punta Cana, parando en el carro. Y antes de 15 minutos, porque tú sabes, la asistencia vial, desde que tú te paras, ellos tienen como un satélite. Sí. Hay que hacer mambo antes de que lleguen la asistencia vial. ¡Grande el diablo, mano! Diablo, qué picante. Ay, rico, rico, rico. Apúntenme esa, que tengo que hacer esa. En la autovía, párense, que eso es el final. ¿Qué hace que tú te desencantes rápido de una persona? Que no me muestre interés. Yo tengo mil y pico de mensajes sin contestar, y mira. Somos dos. Mira, y si alguien, mira, 1099, mensajes sin contestar. ¡El diablo! Y si hay alguien que me interesa y me escribe, yo le voy a responder. No sé, no quieras tú venir y decir que, ah, no, yo te voy a escribir y tú me vas a venir y decir que aquel día, porque tú estás muy ocupado. Más ocupado que yo. El desinterés. Ok. Soltamos eso ahí mismo. Eso está bien. Hay mucha gente que creen que mostrando desinterés, como que creen que van a... No, y te voy a decir algo. A veces eso influye. No, y te voy a decir algo, taca, taca. Estamos en una era que nadie tenga amor. Nadie quiere involucrarse. Nadie, nada. Oye, si tú te has enamorado de mí y yo te gusto, aprovecha este momento. Oye, asfíciate, que yo también me voy a asfixiar, loco. Olvídate del mundo. Dice que yo no, que... No, olvídase de eso. Dice que no, que yo no te voy a mostrar interés. Yo también te lo voy a mostrar, el tentado interés, el de esa vaina. Entonces, una virtud y un defecto tuyo. Una virtud. Creo que es mi manera de pensar, mi perspectiva de ver el mundo. Sí, sí. Esa es mi virtud. Veo el mundo muy diferente. Donde nadie ve nada, yo veo todo. Soy muy optimista. Realmente. Mira, que yo le escribí a Johnny para la entrevista. Yo creo que fue un lunes. Para hacer el recordatorio. Mira, ¿cuál es el viernes? O para cuadrar el día. Y esa mujer me dice, buenos días, bendiciones. ¿Qué sé cuánto? ¿Qué tengo que los otros? Y yo, el lunes, aburrido. Coño, un maldito lunes, ¿vale? Un aburrido. Y la loca, bendiciones. ¿Qué tengo que los otros? Y yo, coño, hasta en ese momento también le acordó el día. Y yo, coño, verdad, uno tiene que estar positivo y vaina. O sea, me subió el ánimo. Entonces, vamos con el defecto. Mi defecto, lo que tú me dijiste ahorita, que con que yo me desencanto, yo me desencanto rápido. De la gente, de las amistades, de personas, porque yo soy muy buena dando lo mejor de mí. De hecho, el tatuaje más grande que tengo, ese, dice siempre dar lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Ok. Yo soy muy buena, mostrándote mi mejor lado, dándolo mejor por mí. Pero no, tú viste como uno vino para acá y duró tres días aquí con eligio. Si yo tengo que durar cinco, seis, una semana, hasta que me salga la cosa. La luz que está ahí atrás, que está muy dura, la de ti y tal. Si es neón, es neón. Si es neón, es neón, ¿eh? Pues bien, y a veces la gente como que, y ese creo que es mi defecto. La gente lo veo como un defecto, porque si ahora mismo tú y yo ya terminamos, por ejemplo, el papá de mi hijo, yo no sé de su vida, yo no tengo contacto con él, yo no sé de él. Hay gente que si tú y yo cortamos, ya no me hablen. ¿Pero por qué no tienes contacto con él? Porque tienen un hijo de por medio. Sí, pero realmente él fue un irrespetuoso, es la manera en que terminamos. Y si para tú ayudarme con el niño, yo tengo que darte mi... Pues no me ayude. Ok. No me ayude, porque usted y yo no podemos estar. Si usted y yo no podemos estar, si tú quieres seguir conmigo obligado para ayudarme con el niño, no te preocupes, porque yo puedo sola. Y ya, y no hablo con... No le hablo nada. Y así mismo hay gente que conoce mi mejor lado, y por eso quieren burlarse de mí en mi cara, y cómo hacer cosas. Entonces después de ahí, sueldo a la bacanería. Ok. Y me desligo, yo me desligo rápido de la gente, de las relaciones, de todo, me desencanto y ya. Yo puedo estar al 100 contigo hoy, y puedo estar en 1% mañana. Esa es la vuelta. Yo sí no le aguanto huevo a nadie. No. Yo, la pasada entrevista que hicimos aquí fue a Uniboy, andando cruz, y eso en esa entrevista decidió, yo no le tolero huevo a nadie. O el que puso su huevo que agarre y lo cocine, como dicen por ahí. Porque hay veces que yo soy así mismo, yo doy lo mejor de mí. ¿Tú me entiendes? Bacanería al 100, el que es bacano conmigo sabe que va a tener la mejor versión de mí. Pero el que puso su huevo va a decir, no, fulano es aburrido, fulano es esto, fulano es lo otro. Yo soy muy, muy, intento ser muy, muy cosas conmigo. Tú viste que cuando no pude cumplir una vez en el grupo hasta me salí, yo dije, para que no me saque, me voy a salir. Me sentí mal. Porque pensé, no estoy haciendo las cosas como son. Entonces, para que tú quieras venir entonces con vaina, yo no soy paloma, yo soy demasiado bacana. Entonces, yo realmente me desligo muy rápido. Creo que ese es mi defecto, como dicen, que es mi defecto. Pero no le ando roncando a la vida, porque realmente hay situaciones que Dios te la pone para que tú aprendas. Y si yo decido quedarme ahí mismo y ahí mismo y nunca aprender, pues pierdo mi tiempo. Entonces, ¿el error más grande que tú entiendes que tú has cometido? Casarme. Casarte. ¿A qué edad tú te casaste? Me casé, bueno, casada, casada, casada a los 21 años. Pero que la decisión como tal de casarme, ya aquí en RD casarse, juntarse con la gente. Digo casarme en el momento de firmar papeles y todo. Ok, por lo legal. Perdón, yo me casé en Punta Cana con el papá de mi hijo. Yo estaba enamorada. Es como digo, yo me enamoro y es contigo para Hollywood, para Júpiter. Ok. Y yo firmé mis papeles, me casé y todo. Y eso no fue un, como que él dice, un límite en el momento de él fallarme. O sea, ¿cuántos? ¿Ocho meses después de casarnos? Me falló. O sea, loco, nos casamos. También por esa falta de respeto de que no le hablo. Ok. Tú eres un irrespetuoso. Y yo sé que él ve mis redes y todo, pero you don't deserve my love. No se lo merece. Ok. Entonces, ¿qué hizo que tú prácticamente cogieras para tu lado en esa relación? Oh, que él me pegó los cuernos. ¿Qué más de ahí? Oh, me pegó los cuernos. Me pegó los cuernos. Me pegó los cuernos. Y más que yo me di cuenta, lo vi. Entonces, son cosas que... Estúpido. Hijo de su santa madre, Dios la bendiga. ¿Cómo se te siente al ver cómo tú estás hoy, hoy en día? Tú, por ejemplo, anteriormente, tú te reflejabas así, porque hay veces que uno se proyecta bacano, pero uno dice, coño, papá Dios me puso más bacano de lo que yo esperaba. Yo lo sabía y él también. De hecho, cuando él se fue, él vino aquí una vez a reconciliarse conmigo. Y el teléfono que yo tenía era un iPhone 6S 2018, hablo, que él me lo hubiera regalado. Y antes de él irse, como yo no le di la oportunidad, él me rompió el teléfono en mi cara. Así, crack, lo rompió el teléfono. Porque él sabía, yo en ese tiempo hacía Facebook, era, pidió de Facebook. Él lo sabía. Y yo también, yo sabía que iba hasta aquí. O sea, yo sabía que Dios me iba a llevar a un lugar grande. No sabía específicamente TikTok o lo qué, pero lo sabía y él también. Y es egoísta, fue muy egoísta de su parte. Por esa razón dije, yo puedo sola y lo que Dios tiene para mí, él me lo va a entregar a mí. Y yo lo sé y voy a echar por eso. ¿Cómo es tu círculo? ¿Cómo es, honey, fuera de las redes? Pregúntale. Yo soy, no sé, yo soy yo. Ok. Yo soy, me río mucho, me paro el dientero riéndome. Real. Me gusta reírme mucho. Dicen atrás de cámara que ella es psicóloga y motivadora. Entonces, algo que tú no harías por nadie. Que yo no haría por nadie. Algo que yo no haría por nadie. Dejar mi enfoque por enfocarme en lo de otro, en un sentido. Porque hay personas que a veces quieren que tú lo ayudes, que tú le metas la mano, pero tú no puedes. O sea, hay cosas que yo no puedo. Lamentablemente, pone tu casa o tu vida o tus necesidades primero, antes que lo mío. Yo primero. Y en este aspecto ahora está de mi hijo. Yo tengo un hijo y ahora está de mi hijo. Ni a mi hijo lo pongo yo delante de mí. Porque ¿quién lleva a mi hijo a la cima? Yo. Ok. Entonces, ¿cómo puedo poner? Dicen que, ah, no, ok. No. Ni a mi mamá, ni a nadie. En un sentido. Porque aquí, quien le hace la diligencia, soy yo. Yo no puedo exponerme. Cada que un tío se murió un tío. No. Yo tengo que hacer life en TikTok. Súper importante. En un sentido. En un sentido. Eso tiene prioridad. Hasta la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, si la tía se puso mala ya porque se murió el otro, yo tengo que pasar por el hospital, paso. Exacto. Pero no puedo dejar nunca mis prioridades por nada, absolutamente. Ok. Por nadie. Dicen que un chico que me gusta, que tengo una cosa que hacer, yo con un compromiso para el tacataca y yo voy a dejar de que pase el coro. No, no. Ella, esas de las que están ahí no me dejan mentir. Yo soy muy responsable con mis cosas. No dejo mi itinerario por nadie. Ok. ¿Con quién del mundo de las falandras y los influencers tú no colaborarías? Tú dices, coño, fulano no me da nota a mí. Yo pensaba que tú me ibas a decir con quién, pero que no colaboraría. ¿Qué tú pensabas que yo iba a decir? Que con quién, no que con quién no. Yo pensaba que tú me ibas a decir con quién sí. Ah, ok, ya. No, no, ¿con quién no? Me agarraste de sorpresa. O sea, pero déjame ver que no colaboraría del medio, de la farándula. Dios mío, que es realmente, quizás por mi algoritmo, pero ¿tú sabes con quién yo creo que no colaboraría? Never, en un sentido. Que no lo haría ni que me maten. ¿Cómo que se llama? ¿Qué se puede hacer el nombre? Y ahora no es nombre, ¿sabes? ¿Cómo que se llama, coño? Me fue el nombre. No, no, como que no. Yo sé quién tengo en la mente, pero no tengo el nombre ahora mismo de que así, ¿no? De la farándula, que no colaboraría. Tengo gente así en mi mente, pero no lo tengo ahora mismo claro para decirte lo literal así. Ok. Entonces. Actualmente. ¿Cómo está el corazón de Johnny? Para terminar. ¿Cómo está el corazón mío? El corazón de Johnny. No tiene. Está conociendo a alguien. Mira el trago que se dio esa mujer. El diablo. Fue loco la vuelta. Yo estoy soltera. Sin compromiso. Soltera. Sin compromiso. O sea, no tiene nadie. Sí. Y el que me esté mirando ahora mismo. ¿Qué tiene que tener un hombre o una persona para conquistarme? ¿Soltera o sola? Preguntan aquí. Soltera. Soltera. O sea, no estás sola. Soltera. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona para conquistar tu corazón? Número uno, que se le note el interés. Porque hay gente que está interesado, pero no se le nota. Ok. Tiene que fluir, bacano. Pero cuando tú has visto que una tipa como yo te va a hacer caso de que además porque tú le dijiste hola, buenos días. No. Tú tienes que dame flores. Ok. No, eso es importante. Tú tienes que dame flores y llámame siempre. Estás atento. Y también que por lo menos fluya. Ya. Que fluya. Porque si no fluya aquí, no puede fluir de ningún lado. Tú no puedes preguntar a Cenate. No. Si manda un Uberlín. No, no. Por lo menos. No, tú no puedes decirme, yo quiero verte. Dale para acá. Y ese G que yo tengo, ¿con cuánto se mueve de ahí a ahí? Ah, mira. Tiene que fluir y obligado. Tiene que fluir y obligado. Si no fluye, no hay amor. Se me va a preguntar. La Cherokee fue en 17 mil dólares. No, no. Quedí de iniciar. Ok, de iniciar. Entonces, ¿en total? No, la Cherokee fueron como 32 mil dólares. Ok. Entonces, el G, ¿en cuánto te ha valorado? 36 mil dólares. 36 mil. ¿Cuál que tiene? 36 mil dólares. 36 mil dólares. Sí, eso no es dinero. Para lo que Dios me tiene guardado. Si tengo aceite. Coño, pero... No, Dios, Dios. Mira, tú sabes una cosa, Taka. Esa pregunta tú no me la has hecho. Pero te voy a decir algo que es importante en mí. Yo soy una persona muy de frecuencias, de energías. De meditación, de los chakras, de todo. Yo me visualizo energéticamente en un nivel que a veces la gente, no puedo hablarlo porque no me van a entender, van a decir que soy loca y todo. De hecho, el día de hoy, yo estoy aquí contigo hablando. Y quizá la gente no cree, no me va a creer si yo digo que los días que yo estaba instalando aquí las luces, yo te veía a ti, me visualizaba contigo tú preguntándome cosas. Ok. Mira qué bacano. Entonces, yo siento que a mi vida, todo yo lo atraigo. Y si yo te cuento, por ejemplo, ya eso sería quizá otro podcast que haríamos, hablando específicamente de mis ingresos, cómo lo consigo, cómo he llegado a donde estoy el día de hoy, sola. Porque hay pilas de mujeres que tienen su cuarto, que están hechas, que están de toy, que están así, pero tienen su colaborador. Ustedes lo saben. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no tengo ningún colaborador, pero sí, quizá en otro momento, te podría decir cosas que me han ayudado a mí mucho a llegar donde estoy y que me van a llevar a donde quiero estar. Ok. Que está muy definido. Pero, en realidad, Dios, el propósito que tenía conmigo desde niña, que me lo dijo, lo está cumpliendo, porque todavía no está en la totalidad, y yo mismo me he puesto de mi parte para que se haga. ¿Me entiendes? Porque a veces Dios tiene cosas grandes contigo, pero tú no lo pones de tu parte. No, y hay una frase que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. Puede hacer que él tenga cosas grandes contigo, pero si tú no mueves ni un pie, ni una mano, ¿cómo él te va a ayudar? Entonces, la cosa es uno mismo que la hace. Joder, no te voy a quitar más de tu tiempo. Diablo, me gustó esta entrevista. Y a mí me gustó la que tú me entrevistes. Me la voy a disfrutar. Son pocas entrevistas que yo las veo después que las hago. Esta entrevista yo la veo un par de veces. Entonces, gracias por la oportunidad, mi amor. Gracias a ti también. Fui loco la vuelta, señores. Estás muy rico y me hizo hablar cosas que quizá cuando me llame no debí. No, es que el día de hoy, señores, yo experimenté algo de ligar el verde con el azul. Y el día de hoy yo lo ligué con el verde y sabe muy bueno. Así que, eso sí pueden intentarlo en casa. Inténtelo en casa. Líguen el azul con el verde porque ustedes miren qué color más bonito. Fui loco la vuelta. Pachi, liale la vuelta. Vamos a hacer otro podcast. Hablando de un podcast financiero con Jony. Hablando, dándole consejo a la gente de cómo crecer de una manera empoderada. Y te voy a decir para terminar, en este mundo está todo. La miseria, la riqueza, el empoderamiento, el aburrimiento. Si te enfocas en lo que quieres, eso vas a conseguir. Y si te enfocas en lo que no quieres, es lo que vas a conseguir también. A veces nosotros mismos somos lo que nos hacemos pobres. Nos hacemos pobres nosotros mismos. Y nos ponemos en nuestra mente lo que no queremos como que sí lo queremos. Y eso es lo que manifestamos. Hay muchísimas cosas que son así, mira, de pequeña, pero que hacen grandes diferencias. Que yo le podría contar a la audiencia. Para que cambien su estatus financiero como tal. A que le llegue a tu cuenta dinero. A que te llegue a tu vida dinero. A que te llamen para esto. Que realmente es increíble. No, es realmente la cosa como tú la percibes. Si tú dices, es como te decía. Si tú dices, yo estoy de Granado, yo estoy en olla. De Granado estás. Yo estoy salado. Salado y en olla te va a quedar. Yo soy rica millonaria. Amén. En el nombre de eso. Entonces, Pachilear de la vuelta, señores. Suscríbanse al canal, activan la campanita. Comenten a quién le gustaría ver a quién, Pachilear. Gracias, Ful Loco. Vamos a entrevistar a él. Vele la próxima. Se no se sienten y matados aquí.